Si no, no veo la letra Y esto ya sí que no lo tomo ahí Si no, no veo la letra Y esto ya sí que no lo tomo ahí Y esto ya sí que no lo tomo ahí Y esto ya sí que no lo tomo ahí Y esto ya sí que no lo tomo ahí Y esto ya sí que no lo tomo ahí Y esto ya sí que no lo tomo ahí ¡Gracias! 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 Mi comportamiento es un temor de música Es lo mismo mentir que yo puedo comentar Que tu cosa nueva, que esto es muy natural Es más que usted no sabe Que es eficiente Y que os desafinados amén en los corazones Todavía y vosotros, no me añado el reflejo Bebelándose, llorando a mi ingratidad Solo poder aplaudir así en tu amor Es más que usted no sabe 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 Gracias 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 Gracias